¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a AmigaLtube! En este vídeo me acompaña mi hermanito Leo Este vídeo se titula La búsqueda de los Star Monsters dorados y plateados ¡Vamos allá! Vamos a abrir Él ya ha abierto su caja Y aquí, aquí... Nos ha tocado... ¡Hola! Y un rojo Que se llama Paul Este Paul Y este se llama... Está al revés ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? ¡Tan extraño! Esto... Este se llama... Acor... Las pegatinas... ¡Guau! ¡Qué chulas! A ver cómo se llama el otro... A ver... A... Su... A ver... ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡Mira Leo! A que son chulos los que nos han salido... Este es azul... Este es verde fuerte... Este... Granate... Este verde... ¡Son muy chulos! Amigos, no nos ha tocado ninguno... ¡Dorado ni plateado! ¡A que no Leo! A ver si mañana nos toca... ¡Otra vez! ¡Haremos vídeos! ¡Vale! Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy... ¡Nos veremos en próximos vídeos! ¿Os ha gustado el vídeo rápido... En busca de los dorados y plateados? ¡No olvidéis darle al like, al me gusta y al compartir! ¡Adiós!